Se celebró con éxito la última ronda de maniobras del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, bautizados Gran Profeta XVII. Irán muestra una vez más su poderío militar al lanzar simultáneamente 16 misiles de largo, medio y corto alcance a objetivos predeterminados. Esto es solo una pequeña parte del poder de los misiles de la República Islámica. Estos 16 proyectiles que alcanzaron simultáneamente su objetivo son una pequeña parte de los cientos que pueden destruir por completo cualquier objetivo en un país hostil que pretenda lanzar un ataque contra el territorio iraní. En esta etapa de los ejercicios llevadas a cabo en las partes sureñas del país, los misiles lograron golpear y destruir las posiciones simuladas del enemigo con un 100% de precisión. Este ejercicio tuvo un mensaje muy claro. Es una advertencia seria, real y de campo a las amenazas de los funcionarios de régimen sionista para que tengan cuidado con sus equivocaciones. Si cometen errores, les cortaremos las manos. El general Salamid dijo asimismo que la diferencia entre esta maniobra y una operación real solo es el cambio de ángulo del lanzamiento de misiles. Junto al disparo de los misiles, 10 drones de ataque de la Fuerza Aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica se movieron simultáneamente y destruyeron los objetivos predeterminados. Para los sistemas de defensa es muy difícil golpear misiles balísticos y pueden golpear un pequeño porcentaje, pero con lo hecho, casi cientos de misiles de millones de dólares gastados por nuestros enemigos se han multiplicado por cero y ya no sirven para nada. Las maniobras Gran Profeta 17 se llevaron a cabo durante cinco días en diferentes partes del sur de Irán. En términos del número de disparos, disparos simultáneos de misiles de corto y largo alcance de diferentes fuentes hacia un objetivo específico y la precisión de golpear en un área pequeña de 180 por 200 metros, todos los objetivos superó los resultados de los ejercicios anteriores. Dani Pérez Díaz con información de Niloufar Chakuri, Hispán TV Noticias. Gracias por ver el video.